¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les vengo a hablar acerca de la historia de la Casa Volmark. ¡Comencemos! La Casa Volmark es una casa noble de las Islas del Hierro. Su asentamiento oficial es el castillo de Volmark en la isla de Harlow. El emblema de su casa es un leviatán negro en campo de mar gris. Son vasallos de la Casa Harlow de Diez Torres. Después de que Harren el Negro muriera quemado en Harrenhal, Lord Corrin Bolmar reclamó el título de rey de las Islas del Hierro, ya que su abuela fue la hermana menor del rey Harwin Hor, mejor conocido como Harwin Manodura, el rey que conquistó las tierras de los ríos. Sin embargo, en el año 2 después de la conquista, los Targaryen invadieron las Islas del Hierro, y Lord Corrin Bolmar terminó siendo asesinado por Aegon el Conquistador. Años más tarde, en el año 33 después de la conquista, Lord Corrin Greggoy acabó con una conspiración para coronar al hijo de Lord Corrin Bolmar como rey de las Islas del Hierro. Después de la muerte del rey Baelon Greggoy, su hermano Eiron Greggoy convocó una asamblea de sucesión en la isla de Griejo Wyk para decidir quién se asentará en el trono de Piedra Mar. Lord Rodri Harlow convocó a los vasallos de la Casa Harlow, entre ellos los Bolmar, para apoyar a su sobrina Asha Greggoy durante la asamblea de sucesión. El sacerdote Tar, el tres veces ahogado, declara que Lord Maron Bolmar es el verdadero heredero del trono de Piedra Mar, ya que éste desciende en la línea negra de la Casa Hor. Durante la asamblea de sucesión, en la cual cada hombre es libre de elegir a su candidato, Lord Maron Bolmar va en contra de su señor y decide apoyar a Victarion Greggoy. Después de la conquista y las Islas de Escudo, el rey Eiron Greggoy le otorga el señorío de Escudo Verde al Lord Maron Bolmar. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el último video del mes. Si fue así, no se olviden de darle like y compartirlo con sus amigos. En la descripción estaré dejando un link para la votación del siguiente mapa. En mi siguiente video estaré hablando acerca de la historia de la Casa Kerwin. Hasta entonces les deseo un buen día.